El mío juntito los dos, de la misma sangre y el mismo color, tumba y to la arena y haciendo el amor. Tu cuerpo y el mío juntito los dos, de la misma sangre y el mismo color, tumba y to la arena y haciendo el amor. Llega tarde, se mete en la cama, me mira y no dice ni media palabra. Supongo que él vive, supongo que él ama, que yo soy pa' él y un poco de nada, y un poco de nada, y un poco de nada. Yo tengo mi corazón metido en una candela. Por cada hombre que yo quiero, hay el fuego que a mí me quema, y así es la vida. Tuleta del amor, rueda, que rueda, y así pasan los días y sigo a tu veras. Tuleta del amor, rueda, que rueda. Tuleta del amor, rueda, y así pasan los días y sigo a tu veras. Y una camisita rota, y un pantalón color en gón, que mira, 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 que mira como vengo. Tuleta del amor, rueda, y así pasan los días y sigo a tu veras. Ponte ese vestido que tanto me gusta verte, píntate los labios con el color de la suerte, bailarás esta noche con los duendes, con los duendes. Ponte ese vestido que tanto me gusta verte Píntate los labios con el color de la suerte Bailar esta noche con los duendes, con los duendes Un cuerpo y el mío juntitos los dos De la misma sangre y el mismo color Un baito en la arena y haciendo el amor Un cuerpo y el mío juntitos los dos De la misma sangre y el mismo color Un baito en la arena y haciendo el amor Un cuerpo y el mío juntitos los dos De la misma sangre y el mismo color Un baito en la arena y haciendo el amor Un cuerpo y el mío juntitos los dos De la misma sangre y el mismo color Un baito en la arena y haciendo el amor